Se ha tomado la decisión de adelantar el turismo local de Jujuy para los jujeños para el próximo viernes 22 de mayo. Vamos a ser la primera provincia de la Argentina en iniciar este turismo local, turismo de cercanía, como se está haciendo a nivel mundial, ir de a poquito recuperando esta nueva normalidad. Con mucha responsabilidad vamos a hacer punta en este sentido, garantizando que hoy no tenemos circulación local, por eso tenemos que ser muy responsables en el cumplimiento de todos los protocolos. Ya hemos elevado a jefatura de gabinete la aprobación de estos protocolos. Hemos comenzado de alguna forma la experiencia con el protocolo de gastronomía. Gastronomía de alguna forma empezó a generar un movimiento turístico interno, pero obligaba a todos a ir y venir. Entendimos que necesitábamos poder garantizar que no solo la gente pueda hacer gastronomía, sino que también pueda disfrutar de alojarse en un hotel. Para eso hemos elevado a Nación, como decíamos, todos los protocolos de toda la cadena de valor turística. Hotelería, todo lo que es guiado, transporte turístico, alquiler de autos rentados también. En donde el tema de todo lo que tiene que ver con turismo interno y turismo activo. De manera tal de que toda la actividad turística se pueda empezar a reactivar. El mercado jujeño para el turismo históricamente representó entre un 10 y un 15% del mercado global. Estamos seguros que esto va a aumentar porque los jujeños antes se iban afuera, ahora la única opción que van a tener es poder disfrutar de los paisajes de Jujuy. Por eso hemos pedido también a todo el empresariado jujeño que se suma a esta campaña, que lo haga con precios que se adapten al bolsillo de Jujuy. Sabemos que además vivimos una recesión muy fuerte. Así que si esto pretendemos que funcione en términos de precio, tiene que ser con un precio que se adapte al bolsillo jujeño. La verdad que estamos muy entusiasmados, sabiendo que es la primera provincia de la Argentina que inicia esta lógica. Hay mucha expectativa a nivel nacional y genera también mucho orgullo para nosotros acá en Jujuy poder ser los primeros en vivir esta experiencia. Así que lo pedimos que lo hagamos con mucha responsabilidad, que cumplamos los protocolos, el barbijo, la distancia, el alcohol en gel, lavarse las manos. Toda la oferta, digamos, todo el empresariado también va a estar en sintonía con esto, aplicando también los protocolos a cada uno de sus establecimientos hoteleros. Y bueno, vamos a estar también haciendo los controles de manera tal de que el que pueda llegar lo haga con un voucher, con el número de documentos. Vamos a explicar bien durante la semana cuáles son los permisos para poder transitar en toda la provincia, para poder disfrutar de las yungas, de los valles, de la puna, de la quebrada. Y que bueno, finalmente podamos empezar a adaptarnos a esta nueva normalidad, porque vamos a tener que convivir con esta pandemia durante mucho tiempo hasta que aparezca una vacuna y tenemos que ir haciéndolo responsablemente.